hola cómo están amigos del perro ideal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablarles sobre dónde adquirir un cachorro donde podemos salir un cachorro si es que tienen la posibilidad o quieren comprar un cachorro tiene un cachorro de una raza en específico ya sé que hay muchos perros en el mundo abandonados esperando un refugio un hogar pero bueno aunque yo soy pro de la adopción en este vídeo voy a responder algunas preguntas que me están haciendo vía mail o vía comentarios en mis vídeos la primera son tiendas departamentales o pet shops estos perros son perros que fueron retirados de la madre y de los padres a muy temprana edad son perros que no tuvieron una correcta impronta son perros que no tuvieron la alimentación adecuada y son propensos a enfermarse y también son propensos a tener problemas de conducta más adelante estos perros provienen de criaderos clandestinos donde los padres viven en condiciones de probables la verdad que uno ni se imagina cómo viven estos animales y pues la verdad es que uno está contribuyendo a comercializar a fomentar la explotación animal no es así directo entonces yo no recomiendo comprar en pet shops ni en tiendas departamentales perros es así las otras opciones que tenemos son internet páginas como mercadolibre o ebay no sé hay un montón donde podemos encontrar perros donde supuestamente criadores pues ofrecen los perros allí no digo que todos debe haber algún creador serio la cuestión es que muchos de ellos ni siquiera tienen la idea ni siquiera la información de lo que conlleva la verdad una selección y crianza de esa raza en particular por lo que solamente te están vendiendo el perro dicen pedigrí pero la verdad es que el pedigrí no no significa que sea un perro de que de calidad ese perro posiblemente más adelante te pueda salir con algún tipo de problema pues genético o congénito o algún tipo de problema de temperamento y es un volado es así uno compra un perro y bueno te sale bien o te sale mal esto también tiene en común con perros que provienen de de familias de casas de familia que tienen dos perros en particular y bueno nada se cruzan y a tener cachorros y estas personas pues bueno los venden los cachorros comercializan los cachorros esos yo los denomino vende perros es así venden perros porque no tienen ninguna noción de lo que es de crianza y selección de una raza en particular estos perros como les decía no tienen ni garantía y te pueden salir bien o te pueden salir mal esa es la verdad pero gente que vende perros en la calle pues yo la verdad que nunca compré un perro no les puedo decir pero las experiencias cercanas pues me indican que pues muchas veces te venden un perro de una raza y la verdad termina siendo cualquier otra cosa y bueno por último yo lo que os recomiendo siempre si vas a adquirir un perro de raza en específico con un criador pero antes de comprarlo con un criador debes estudiar debes de aprender la raza debes de saber de que es de los orígenes para qué sirve esa raza en particular no te compres un perro porque bonito no tienes que comprarlo en función a lo que es tu estilo de vida y a tus actividades un criador jamás 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 te va a vender un perro sin antes haberte investigado a ti si eres capaz de mantener al perro dónde lo vas a tener con quién va a vivir muchas cuestiones inclusive hay algunos criadores que directamente si tú no lo puedes tener no lo por razones ajenas no puedes tener más a ese perro en el contrato de compra venta se estipula que tienes que devolverlo eso es un verdadero creador que realmente no vive de sus perros sino vive en pos de beneficio de la raza que dice amar entonces amigos yo les recomiendo que si van a comprar un perro cómprenlo con un criador así que bueno amigos ya saben cuáles son las opciones no fomenten el comercio de explotación animal y bueno fíjense bien en dónde pueden adquirir su perro y si no pues adopten adopten uno adopten dos o adopten tres pero bueno esa es mi visión amigos yo les mando un gran saludo si no te suscrito suscríbete yo soy fernando ruiz con el próximo vídeo onur 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 qué pasa chao